Hola amigos Bienvenidos a una aventura más En esta evolución nos encontramos en el lugar de Yoko Yoko En carretera La Paz de Zaguadero Bueno amigos en este momento nos encontramos en el lugar de Yoko Yoko Pero este lugar es bastante hermoso Nos comentan que aquí se lleva una fiesta Y es 10 de mayo Que es un lugar bastante turístico Vienen desde Ciudad de La Paz y Zaguadero Y yo creo que debe ser bastante emocional Y también tengo la curiosidad De que es lo que hay detrás de esta montaña Pero quiero compartir justamente con ustedes Y acompáñenme La verdad estoy emocionado de que es lo que estoy viendo en este momento En las cordilleras de Ciudad de La Paz Que impresionante la verdad Y las quiero compartir justamente con ustedes Bueno amigos también quiero agradecer por el apoyo que nos están dando hasta el momento Ya estamos pasando Ya casi llegamos a mil suscriptores Gracias a ustedes Estamos continuando con este video Un saludo Un saludo Un saludo Adiós ¡Gracias!